Música Buen día mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre la palabra de Dios del domingo 22 del tiempo común Señor, tú eres bueno con los pobres, tú favoreces a los humildes es la respuesta a la primera lectura en donde se hable justamente de que el que tiene más dignidad, más autoridad, más humilde debe ser Dios no sabe qué hacerse con los soberbios El cristiano efectivamente se ha aproximado de Cristo Jesús Jesús que es manso y humilde de corazón Jesús en el Evangelio nos va a hablar de ocupar el último puesto cuando seamos convidados y si hacemos atención, Él es el que ocupó siempre el último puesto Haciéndose hombre, se hizo esclavo y dio su vida a servicio de la humanidad No nos queda otra cosa sino imitar a Jesús un manso y humilde de corazón para participar de su reino Amén Amén Gracias por ver el video.